Si queremos ser músicos y músicas de un buen nivel, necesitamos mantenernos en forma, con un entrenamiento bien organizado y en sintonía con las habilidades y proyectos que realmente queremos desarrollar. Y aclaremos de entrada que no se trata de tener muchísimo tiempo, en realidad se trata de organizarlo de manera eficiente y efectiva. Para que esto funcione necesitamos tener claras cuatro cosas. Primero, ¿qué materias, disciplinas o aspectos queremos trabajar? Armonía, guitarra, contrapunto, producción, etc. Después tenemos que saber de cuánto tiempo disponemos por semana y siempre va a ser mejor tener varios bloques cortos que uno muy largo. Como tercer punto, necesitamos tener claros nuestros objetivos, a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Y para finalizar necesitamos un camino que nos acerque a cada uno de estos objetivos. Si es que vamos a tomar algún curso, algún libro o vamos a seguir algún cierto temario. De hecho, si eres de aquellos o aquellas que usan YouTube para estudiar, te vamos a dar un consejo muy bueno para sacarle más provecho y no perderte tanto. La idea es que al terminar de ver este video tengas claro cómo organizar tus estudios y tus proyectos musicales de manera eficiente y efectiva con no más de 15 minutos a la semana. Tal vez lo primero sería decidir el soporte a utilizar, que puede ser una libreta, un cuaderno, una aplicación como Asana o una aplicación de notas como Evernote o las notas del celular. Cualquier cosa sirve en realidad. Y bueno, si es que lo que estabas buscando al cliquear este video era una linda plantilla llena de colores para organizarte, la verdad es que no la vas a tener. Desde mi experiencia en organización, que va mucho más allá de lo musical, siento que lo mejor es comenzar con un sistema lo más simple posible, que luego lo puedas expandir dependiendo de tus necesidades. El problema con los sistemas complejos, como algunas plantillas que están llenas de colores y de cosas por rellenar, es que a veces te pierdes entre tanto detalle y te olvidas de lo que es realmente esencial. Puedes usar una libretita chiquitita, tal vez, o quizás ya un cuaderno de tamaño completo dependiendo de tus necesidades. Si no, puedes usar la infame aplicación de notas del celular también. O ya irte un sistema más complejo, como imprimirte una planilla que tengas para rellenar, o bien usar Evernote o Asana, aplicaciones que, la verdad, son flexibles como para introducir este tipo de información. Pero de nuevo, eso no es lo importante. Yo, personalmente, uso una nota de Evernote para organizar mis asuntos semanales y utilizo proyectos de Asana para ordenar cada proyecto musical que tengo. Más ratito les voy a mostrar cómo es eso por dentro. En resumen, manténlo simple y es más fácil añadir que quitar. Dame seis horas para cortar un árbol y pasaré las primeras cuatro afilando el hacha. Esta frase atribuida a Abraham Lincoln resume la importancia de la preparación. En vez de meterte de cabeza en lo que hay que hacer, dedicas tiempo, gran parte del tiempo, a preparar bien, a engrasar tu maquinaria, a optimizar tus procesos, de tal manera que, a la larga, estás siendo más eficaz, estás ahorrando tiempo porque quizás estás previendo posibles problemáticas que después podrían surgir. En el caso de nosotros, quienes nos dedicamos a la música, yo recomiendo tres acciones preparatorias. Lo primero sería definir bien en qué perfil de músico o música te ves. Cómo te visualizas de aquí a 10 años, a 20 años, cuál es tu relación con la música, en qué contexto te estás desempeñando. Obviamente esto va a cambiar con los años, pero es importante tener como mínimo una dirección porque la música es un mundo demasiado amplio como para decir, sí, me quiero dedicar a la música. No. En segundo lugar, habría que hacer un escaneo de tus puntos fuertes y tus puntos débiles. Es muy importante conocer tus debilidades. Para reconocer esos puntos débiles, es muy sencillo el ejercicio. Piensas, el año anterior, ¿en qué momentos del año sentiste que no estabas conforme con tu desempeño? O bien, tu nivel de entrenamiento, tu nivel musical, te jugó una mala pasada. Por ejemplo, que fuiste a una audición y no quedaste porque tu nivel de lectura estaba muy mal. O quizás te subiste a improvisar y diste la cacha, como dirían en Chile, y no salió bien porque no habías entrenado lo suficiente en ese lenguaje, quizás. O estuviste en una producción y te costó un montón tocar lo que tenías que tocar, etc. Esto se trata simplemente de ver qué puntos débiles te están siendo como piedras de toque siempre marcado dentro de tu perfil. Y para los puntos fuertes, el caso contrario. ¿En qué momento del año pasado llegaste a un punto donde dijiste con orgullo, ¡Ey, qué bien lo hice! Y el tercer punto para prepararse es saber qué caminos tenemos a disposición. Yo le llamo caminos a los libros, los cursos, académicas, conservatorios, clases particulares, todo lo que implique una guía en cuanto a temarios. ¿Bien? Una cierta linealidad. Si no tenemos esto, estamos a la deriva. Puedes usar YouTube, pero tienes que usarlo de una manera ordenada. Ya se viene ese consejo. Es imprescindible plantearse objetivos. Sin ellos, no sabemos a dónde vamos. Estamos a la deriva. El objetivo te da dirección y te da escalones concretos. Básicamente se trata de establecer una visión primero a largo plazo para después ir acortándola a plazos más medianos y pequeños y así ir dando pasos en la dirección correcta, ¿cierto? Pero a su vez, tenemos que preguntarnos también qué roles hay dentro de nuestra faceta musical. En mi caso, yo me considero compositor y dedico algunas horas a la semana directamente a componer en los proyectos que estoy llevando. Pero al mismo tiempo, tengo mi rol de estudiante, en donde tengo mis estudios de guitarra, por ejemplo, y mi estudio de contrapunto. Y el hecho de que una semana me recontraestudie los temas de guitarra no justifica el hecho de que yo no tome mi otro rol. Por eso es importante definir estos distintos ámbitos. En el fondo, se trata de buscar un crecimiento equilibrado y no dejar de lado ninguna pata de la mesa. Además, intento dedicar algo de tiempo a gestionar mi carrera musical, ¿cierto? en mi proyecto, porque es algo indispensable hoy en día. Después, la idea es establecer objetivos de largo plazo, que serían uno, o dos, o tres años. Luego, objetivos de mediano plazo, que pueden ser, dependiendo de cada cual, a seis meses, a doce meses, a un año y medio. Generalmente, yo lo hago a seis, ocho meses. Y después tenemos objetivos de corto plazo, que serían, generalmente, a tres meses. Lo más sencillo es comenzar por un objetivo a largo plazo, que puede ser bastante soñador, porque como es bastante lejos, no importa que sea realista o no. Y después, ir bajando eso a algo de mediano plazo, que esté más aterrizado, y después a algo de corto plazo, que sepamos que sea realizable. Lo más importante a la hora de plantear objetivos, es que éste sea medible. O sea que, al terminar el periodo, nosotros podamos decir, lo cumplí o no lo cumplí. En ese sentido, ser un buen guitarrista, llegar a la gente con mi música, son pésimos objetivos. Por más lindo que suene, sí, está bueno, de la manera poética. Pero, ¿qué significa llegar a la gente? ¿Qué significa ser buen guitarrista? En cambio, ser capaz de subirme un escenario a improvisar sobre X repertorio, bien. Ser capaz de tocar los arpegios por de a cuatro notas, de todas las escalas mayores, subiendo y bajando, y tal vez algunas inversiones, lo que sea, bien. Tener o llegar a los 50 oyentes mensuales en Spotify, bien. Medible, vamos a poder decir, ¿se logró o no se logró? Terminar X método o avanzar en un 60% de tal curso, también está bueno, porque son números y eso nos ayuda a medir. En el fondo, se trata de que tienes esta visión a largo plazo, bastante abstracta, y después vas bajando cada vez más a tierra hasta que llegas a objetivos de corto plazo, como estos que acabamos de decir. Además, después lo descuartizas más aún esto y llegas a lo que tendrías que hacer semana a semana para poder llegar a ese objetivo. Es decir, si querías improvisar sobre X repertorio y poder defenderlo en un escenario, entonces quizás vas a ir a tener que estudiar un mes cierta canción, otro mes otra canción, y otro mes otra canción, y después ese mes lo divides en semanas y cada semana puedes estudiar primero la melodía, después la armonía, después ciertas técnicas, etcétera. La idea sería que todo esto tú lo tengas en el soporte de tu elección, sea Evernote, sea un cuaderno, lo que a ti te plazca, pero tenerlo anotado, todo. Aquí llegamos a la parte suculenta, pero créeme que si hiciste el trabajo anterior, esto se te va a hacer mucho, mucho más fácil. Afilar el H, ¿cierto? Lo primero sería definir cuánto tiempo tenemos, ¿ok? Generalmente lo mejor es tener un espacio fijo, es decir, los miércoles y los viernes de 9 a 12 compongo, el martes de 4 a 5 estudio guitarra, etcétera. Pero muchas veces la semana nos va a pasar por encima y necesitamos reagrupar. Entonces para mí lo primero en mi sesión de organización semanal, que generalmente la hago el lunes a las 8 de la mañana, o bien el domingo o el viernes por la tarde, es definir bien cómo hacer mi calendario, si hay cosas que tengo que mover, etcétera. En mi caso, y como ven esto, yo lo hago en Google Calendar. Y una herramienta que les puede ser útil es que yo dejo un calendario solamente para las cuestiones musicales. Entonces tengo un calendario personal, uno que es de creciente y otro que es de las clases del círculo y acá tengo lo que es musical. Entonces tengo las clases que tomo, en este caso en la colmena, tengo mis estudios personales y trato de hacer bloques recurrentes, cosa que mis siguientes semanas y estén más o menos armadas. Pero, en este momento de organización, yo digo, no, bueno, esta semana, el jueves justo, no voy a poder estudiar guitarra. Así que lo borro solo a ese. Y así. Y ahora me gustaría plantear objetivos por rol o por área, en cada área, ¿qué me gustaría lograr esta semana? Por ejemplo, terminar el capítulo 4 de X libro o llegar a los 2 minutos de música en tal proyecto, etc. O bien entregar la tarea 4B de un curso decreciente, puede ser. O sacar una maqueta de una canción que estoy armando o sacar los primeros 10 compases de una pieza y subirlas a Instagram, lo que se les ocurra, medible, ojalá. Y después voy a entrar en lo más fino, ¿qué hacer en cada una de mis sesiones? Si tengo estas sesiones definidas en la semana, ¿qué es lo que voy a hacer en cada una? Esta parte yo la hago muy poco glamorosa, la verdad, antes tenía sistemas bien lindos y todo, planillitas con colores. Hoy en día no, simplemente pongo los días arriba, mis áreas o roles aquí abajo, dejo un espacio libre, entonces defino, bueno, en composición voy a avanzar en este proyecto, en morfología tengo que analizar la nueva sonata y acá después anoto como tipo diario qué es lo que hice. En algunos casos pongo algunas cuestiones más específicas, por ejemplo, hoy día me toca en esta pieza, una pieza que estoy trabajando, limpiar el primer movimiento porque está muy sucia la escritura, después en el análisis de esta sonata tengo que estudiar la macroforma completa, definirla y llegar incluso a la forma media y acá bajito, acá pongo mis objetivos, por ejemplo, lograr cumplir un 80% de los bloques de estudio y labores musicales, considerando los nuevos horarios, terminar la segunda versión de la canción que estoy estudiando, haciendo una canción en mi estudio de contrapunto, arrancar con tal metodología, la de Jens Larsen, etc. Como ven, es ultra simple, pero eso es lo que me permite mantenerlo. Lo importante entonces es que tengas claro qué es lo que vas a hacer cada día, porque así te vas a sentar y no tienes mucha excusa. De hecho, es una de las maneras más eficaces de prevenir la procrastinación, porque aquí no es que agarra la guitarra y te pones a tocar. No, esto es lo que tienes que hacer, no otra cosa. Y además, esto está definido en sintonía con tus objetivos de largo plazo, bajados a través de tu objetivo de medio plazo y tu objetivo de corto plazo. Entonces, es algo que realmente te acerca hacia lo que tú estás deseando. Algo que no hicimos acá, pero es súper importante, es hacer una reflexión de la semana anterior, cuando ya tiene más datos, obviamente. Entonces dices, bueno, este horario de estudio se está complicando, nunca llego, llego muy cansado, así que voy a cambiarlo. O quizás no llegué a este objetivo. ¿Por qué no llegué? Quizás era poco realista. Bueno, así voy repitiendo y mejorando. Bueno, hay varios aspectos más mini que me gustaría entregar como pequeños bonus o consejos finales. Uno, cómo estudiar por YouTube sin morir en el intento. No es tan difícil. Primero tienes que aplicar todo lo que has visto hasta aquí. Salvo que, lo más importante, si vas a utilizar YouTube es que tengas un temario, ¿ok? Un temario que te sirva como guía para llevar un orden. Entonces, no es que tú te metas a YouTube y buscas un video para estudiar hoy día. Ya sabes de antemano qué temática vas a estudiar y la idea sería que veas de antemano qué video vas a estudiar. Le das una mirada por encima rápida, así viendo los títulos y todo para ver qué te sirva. Entonces, dice ya, el martes me toca estudiar este video. Pero siempre con temáticas. Por ejemplo, podrías ir a creciente.net y te vas al apartado de cursos y ahí aparece el temario por cada ciclo, ciclo 0, ciclo 1 y ciclo 2. Están los contenidos completos y le sacas una foto, lo copias en un texto y te llevas ese temario y listo, ya hay algo. O el índice de un libro, etc. Y otro consejo importantísimo es que instales la extensión Unhook, que lo que va a hacer es que no te aparezcan los videos recomendados ni el home de YouTube, que es la mayor fuente de distracción que puedes tener. De hecho, probablemente ahora estés viendo qué video te vas a ver después. Pero calma, que te voy a recomendar uno específico. El otro consejo es de las microrutinas. Está científicamente comprobado que la práctica espaciada supera por lejos a los grandes bloques de tiempo. En ese sentido, hay ciertas disciplinas que se pueden entrenar en microrutinas de 5 minutos al día. Y ahí es donde tú dices No, pero en 5 minutos ¿qué voy a hacer? Y yo te digo Bueno, pero entre no hacer nada y hacer 5 minutos al día me parece que eso es como... Yo personalmente practico lectura musical 5 minutos al día, tengo un libro de lectura de guitarra clásica y 5 minutos lo agarro y me parece que voy avanzando bastante bien. En el piano también se podría hacer por ejemplo estudio la armonía al piano, cierta temática durante toda la semana. Tus 5 minutos tratan de hacer inversiones de tríada y conducción de voces. Créeme que de verdad te puede llevar un nivel más arriba o bien en un nivel más macro en vez de pasar 2 horas seguidas separarlo en bloques de 30 minutos y espaciarlo durante el día. Y el consejo final que no es para nada menor. Está bien, estudiar está perfecto, ser organizado, organizada está genial, nos potencia mucho pero también hay que aprender a jugar, a tocar por gusto. No puede ser que todo lo que hagamos en música sea cuadradito, estudio, lectura, toda teoría porque la verdad nosotros nos enamoramos de la música por otra cosa. Entonces es importante mantener vivo ese juego con la música. Un colega youtuber, Don Pablo Romero Luis, nos recomienda de hecho, dentro de su video que les voy a dejar por aquí que está muy buena organización de rutina en la guitarra, la semana caótica como para descontracturar y tratar de llevar este juego a nuestra vida diaria. Nos vemos en la siguiente. Buenas músicas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!